Muy buenos días, primer programa del año de recetas crudas, muy contento, tengo una visita muy linda, estoy con Luli Herbier, ¿cómo estás Luli? Muy bien, muchas gracias, contenta de estar en el primer programa del año de recetas crudas, y me puse la camiseta hoy. Qué grande con la camiseta, con mapache. Sí, la van a ver en la fotito. ¿Y cómo empieza el año? Re bien empieza el año, la verdad que es muy loco, porque si bien el 31 a mí me parece que es como la conciencia colectiva de que está todo el mundo, de que cambia de un día al otro el año, entonces de repente uno se reenergiza y empieza con otra vibra, me parece que yo por lo menos empecé muy bien, pues me tomé también el día de ayer para estar mucho con la naturaleza, para escribir mucho mis objetivos, de eso vamos a hablar un poquito hoy también, si te parece, de los objetivos y de dónde vamos a poner el foco este año. Y sí, a veces los cambios de año son buenos para organizarnos, para ponernos metas, bueno, para que vengan cosas más lindas que el año anterior, para seguir dándole adelante y disfrutando de la vida, ¿no? Y para agradecer, ¿no? Porque a veces agarramos y escribimos todos los objetivos que tenemos, todo lo que queremos, y no nos damos cuenta de todo lo que logramos el año pasado. La mayoría de las personas con las cuales yo hablé y con las que hago coaching también, me doy cuenta cómo nos cuesta ver todo lo que logramos, porque la mente funciona así, ¿no? Es como que siempre está buscando, no, pero no hiciste esto, pero te faltó lo otro. Sí, corriste en 39 minutos los 8 kilómetros, pero te faltó algo. Siempre falta algo y tenemos que saber que la mente funciona así. Entonces tenemos que, una vez por todas, dejar de darle un poco de bola a la mente, decir, está bien, está bien lo que estoy haciendo, mientras que siga siempre caminando hacia mis objetivos, que en realidad el objetivo mayor es sentirse bien con uno. Y valorar, ¿no? Es muy importante lo que tenemos, que a veces nos quedamos en cositas y no valoramos todo lo bueno. Eso también. Así que hay que valorar las cosas y es verdad, agradecer, porque hay muchísimo para agradecer, hay tantas cosas que uno tiene para agradecer y a veces no nos damos cuenta. E inclusive perdonar también está bueno, ¿no? Empezar el año perdonando. Qué lindo eso. Sería muy lindo también. Perdonar para liberarnos. Y es tan difícil, pero está bueno que pongamos esa intención. Si te parece en el próximo bloque, quizás podemos compartir algunas preguntitas del 2014, porque no es que ya está, se fue, se borró. A mí me encantó algo que mi maestro compartió ayer, Sri Sri Ravi Shankar, compartió algo muy bonito que dice que del pasado lo que es lindo es traernos las experiencias y el aprendizaje, pero es importante dejar las emociones en donde pasaron, no traer las emociones al presente. Porque si no, uno se queda con la emoción de la tristeza o de la angustia de algo que pasó y pasó y lo sigue trayendo al calendario del presente. Entonces nos ocupa los días del presente, esa angustia, esa preocupación, eso que no pudimos perdonar, en vez de traernos la enseñanza que nos dejó y en el presente activar sobre la enseñanza. Muy bueno. Profundo, ¿eh? ¿Cómo estás, Fau? ¿Cómo estás, Luciano? ¿Todo bien? ¿Qué le pareció la reflexión? Muy bueno, me encantó. Hay que llevarlo a cabo después, ¿no? Sí, por supuesto, pero teniendo en cuenta las cosas que queremos llevar a cabo, es más fácil llevarlas a cabo que no teniéndolas en cuenta, ¿o no? Seguro. Y bueno, también vamos a hablar de la jornada del sábado, es 10 de enero, ¿no? Sí, no faltes. Va a haber yoga, lo dije bien ahí, yoga. Le dijiste muy bien. Vamos a tener cocina, crudivegana, raw food, alimentación viva, va a haber talleres de cómo sentirnos con más energía. Pileta. Sí, va a ser un hermoso día, de sol, seguro. Me invita, señor Bonfico, feliz año, soy un acompañado. ¿Cómo está, doctor Potencia? ¿Cómo le va? ¿Cómo la pasó? ¿A pura cañita? No, muy tranquilo, yo año nuevo, muy tranquilo, con Mapa, Tiki en casa, así que... Un año nuevo muy tranquilo para mí. ¿Cómo le va, Luci, señorita Herbier? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Seba? Muy bien, muchas gracias. ¿Lo vamos a ver el 10 de enero? Espero que esté ahí ensalada verde, haciéndolo aguante. Sí, sí, vamos a estar ahí cubriendo, haciéndolo aguante e involucrándonos también. ¿Puede ir acá a Potencia? Me decía que se fue al tercero. Sí, tenemos un juguito para Potencia. ¿Da para gente de mayor, digamos, post-60? Sí. Sí, totalmente. ¿Potencia? Lo queremos ver haciendo yoga. Ahí está, ahí va a estar. ¿Viene con la del tercero o viene solo Potencia? Me voy acompañado, me llevo la espirulina. Bárbaro, ¿eh? Bueno, felicidades a los dos, ¿eh? Se los ve radiantes con este día, que increíble, ¿eh? Gracias, Seba. De otro enero, ¿eh? De otro enero, este clima. Sí, totalmente. Es un clima de septiembre más que de enero. Impresionante, impresionante. Bueno, bienvenidos, ¿eh? A todos. Gracias. Al pollo también, los saludamos. Ahí no sé si los saludos. Hay un ratoncito acá. El ratón Pérez, el ratón Pérez, sí. Que no se vende, él, ¿eh? No recibe plata. ¿Ah, no? No, no, no. ¿Y tampoco da plata este? Este año vamos a hacer la campaña, sí, de no fomento al valor del ratón Pérez. Porque esto obliga al nene a sacarse el diente. ¿Vos sabés que una vez mi papá se lo sacó como con un cordón contra la puerta? ¿Vieron que los padres tenían esa cosa, ¿no? De a huevo, como dicen los mexicanos. De brutal, no seas... Sí. Ojo que estaba pensando, o sea, hablando con un amigo de un toro, que se podrían prevenir un montón de dientes que se nos caen, ¿no? De niños, incluso, antes. Ustedes saben que el ser humano tiene una tridentación también. Pero digo esto, ¿eh? Cuánto diente negro y caído que vemos producto de la comida, tal vez, seguro. Totalmente. Y bueno, Fau, vamos con un temita por ahí. ¿Tenés para ponernos algo? Sí, ¿qué quieren escuchar? Nos gustaría escuchar. Martín Buscaglia. Ah, me encanta porque se ha pedido. Me gusta empezar el año así. No me tenías que matar igual. Bueno, Jorge Dexler. Algo más simple. Esperamos que les guste lo que estamos eligiendo. En el próximo bloque, sí, hablemos de la jornada, hablemos un poquito más. Contanos qué nos vas a enseñar a cocinar. Yo les voy a contar cómo vamos a nadar. Vamos a hablar un poquito del menú, del almuerzo que vamos a compartir todos juntos. Muy lindo. Así que va a estar bueno. Y los que pensaban que en enero no pasa nada, va a pasar de todo este enero porque estamos. Y si estamos, vamos a seguir compartiendo, pasándola bien, porque para eso estamos, ¿verdad? Vamos a cosechar de la huerta, todo orgánico, ahí directamente. Así que, vamos con el temito. ¿Qué vamos a escuchar? Jorge Dexler. Dos generaciones menos. Sonido. 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 Sonido.